Especialistas del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y de las Escuelas de Medicina y Farmacia de la UCR recomendaron a la Asamblea Legislativa no aprobar aún el Proyecto de Ley de Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial, esto tras hallar algunas incongrencias en su planteamiento. Los expertos cuestionan la indebida diferenciación que se hace de uso terapéutico y uso medicinal. Además, resaltan que no se contextualiza en cuáles enfermedades no sería necesario control médico para utilizar este tipo de sustancias que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. Al no tener una buena asesoría en aspectos clínicos, farmacéuticos, farmacológicos, médicos, me parece que el proyecto se queda muy corto. Tiene una carencia en lo que, por ejemplo, ¿a quién puede beneficiar? No se profundiza en qué tipo de usos se van a poder aplicar estos ingredientes activos extraídos de la planta. Otro problema encontrado es que no se señalan los métodos correctos de consumo. Una manera de hacerlo es vía inhalatoria. No obstante, debe efectuarse a través de vaporización y no del fumado, ya que este último se asocia con problemas graves. El riesgo, el principal riesgo, creo yo, es que queda muy a la larga, así muy al libre albedrío de que la gente lo utilice en lo que a veces se escucha anecdóticamente que puede servir y que se empiece a utilizar de una forma no precisa porque no se pueden establecer bien las dosis o el riesgo de toxicidad dependiendo de la vía de administración que se emplee. Los especialistas también recomiendan que iniciativas como el uso de cannabis con fines medicinales y el tema industrial de la producción de cáñamo deben plantearse por separado. Adicionalmente, reconocen que sus observaciones no buscan impedir la utilización del cannabis, sino que su empleo sea regulado y se respalde con los estudios, la asesoría profesional y la especificidad que amerita. ¡Gracias!